Este lunes verificamos que por lo menos cuatro bustos de la Plaza San Bernardo han desaparecido de sus correspondientes pedestales. Acudimos nuevamente al director de obras públicas del Alcaldía, el ingeniero Zubén Quispe. Ingeniero, ¿qué se sabe de estos bustos? ¿Han sido retirados por mantenimiento o es que estaríamos hablando de un posible zobo? Sí, hemos verificado en la tarde que sí, realmente faltan tres, ya los cuales creo que han sido forzados del lugar. Ya entonces estamos haciendo las representaciones respectivas para que esto se averigue en la verdad posible y también vamos a hacer revisar las cámaras respectivas que existen aquí en la plaza y veremos a ver qué es lo que ha pasado porque hay tanta ofrecenza de personas aquí que realmente uno, alguien se hubiera fijado, pero esto ha debido ocurrir en altas horas de la noche. Cuando me dice que son solamente tres, ¿significa que por lo menos un busto está en algún lugar? Uno de los bustos, por información, tenemos que ser llevado al Comer.com, en el cual también lamentablemente creo que se lo han llevado a la fuerza. Ya entonces eso también ya se ha hecho en respectiva denuncia, entonces estamos encaminando en averiguar qué es lo que está realmente pasando con esta gente de mal hábito que está empezando a robar estas cámaras de objetos. ¿No está algún busto en algún almacén de la alcaldía, en alguna repartición? No, no tenemos ese registro, pero vamos a hacer todas las denuncias respectivas, pero ya se ha hecho las denuncias respectivas para que esto se averigüe en la brevedad posible y agarremos al culpable, es lo que más nos queda hacer. Ingeniero, ¿se sabe algo del querubín de la plaza Alonso de Ibáñez o bien de las ninfas y musas de la estatua de Alonso de Ibáñez? No, no tengo una información concreta de la empresa que construyó eso. Realmente ya lo vamos a perder, porque yo realmente no tomé en esa gestión esto. Pero a ver si averigamos alguna cosa, lo estaremos manteniendo informados. Gracias. 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 Gracias.